Esto es algo que ni vos te lo podes creer. Es como, ¿qué haces acá? Mijenchi, volví. Pero ¿cómo que volví? Yo no entiendo si yo nunca me fui. Mamita, te lo pido por favor. Hoy vengo de nuevo con un nuevo video en este canal después de 3 meses. Pero les cuento que estoy haciendo muchos videos diarios en mi canal de vlogs que es Johanna IRL. Así que hoy que tenía ganas de grabar algo más de make-up. Tipo un haul básicamente. Mamita, te lo pido. O sea, un haul. Y quería traerles a este canal un nuevo contenido tipo grabado así. Igualmente todo esto lo pueden ver siempre de forma mucho más rápida en TikTok, en Instagram. Así que nada, síganme por todas las redes. Estaba desaparecida este canal simplemente por el hecho de que no tengo vida. Estoy por lanzar la web el 1 de septiembre. Así que atentis y atentas. Arre, atentos y atentas. Atentis básicamente. Y eso, Genchi. Nada, tenía ganas de grabarles algo el día de hoy. Así que empecemos antes de que se vaya la luz. Quería traer este video cada un mes básicamente para mostrarles todo lo que recibo en un mes. Siendo creadora de contenido en Argentina y trabajando obviamente de esto. Sepan que todos estos envíos son envíos VR o son cosas que me dan cuando voy a los eventos. Así que tenía ganas de mostrárselos y recomendarles las cosas que me parecieron más épicas. Así que tenemos estas bolsas. Vamos a hacer la miniatura, sé que está. Tengo algunas cosas para contarles que son de marcas nuevas. Tenemos esta que se llama Wallah. Ya se las mostré en mi canal de vlogs pero no quería dejar de mencionárselos. Se llama Wallah, es de Industria Argentina. Y me mandaron cuatro cosas. Yo fui también a la apertura en el Alto Palermo porque están en el Alto Palermo y en el Paseo del Corta. Y me dieron una BB Cream color media, es hipoalergénica, tiene protector solar. Lo único malo que a mí me quedó muy oscura. Ya se las mostré en mi canal de vlogs. Es una BB Cream muy linda. El empaque de estos productos es espectacular. Y otra de las cosas que son todos productos veganos. Y además que intentan ser lo más sustentable posible. De hecho ahora van a ver otros packaging que tienen hasta tapas de bambú. Pero esta no se las puedo recomendar básicamente porque a mí me quedó un color muy oscuro. Entonces la verdad es que no sé cómo quedará con un color bien. Me gustó la textura, es bastante fluida, no es pesada para nada. Y va con piel grasa como es la mía. Pero lástima que es un tono muy oscuro. Yo tengo el tono 10, yo creo que soy un tono menos. De hecho Juli está usando el tono menos que este. Entonces tiene solamente tres colores por el momento. Entonces esa es un poco la limitación de ese producto. Después tenemos esta que es la crema de noche. Esta es de palta y mango. Lo que sí tengo para resaltar de esta marca es que tiene unos aromas totalmente exquisitos. Y se siente muchísimo. Es que acá te dice mandarina, se siente mandarina. Acá se dice palta, se siente palta. Este es el empaque y está bastante, bastante buenísimo. Se siente como pesadito de esos productos que tienen mucha calidad. Bueno, de eso. Y le digo a ver qué es lo que tiene. Ácido hialurónico. Así que es súper hidratante y ya tú sabes. Es demasiado rica. Se siente mucho el aroma a palta. Este todavía no lo usé. Así que no sé porque yo cuando empiezo a usar un producto es como que antes de darle la reseña final. Lo uso todo hasta el final. Entonces les puedo decir si me gustó o no. Tenemos también el serum de día que es de aloe vera y naranja. Y este sí lo usé. Me gusta un montón, un montón. Y me gusta usarlo a la mañana. Porque como este naranja es como súper fresco. Miren, les voy a mostrar el empaque para que lo vean. También como les decía tiene esta parte de arriba así como de bambú. Está hecha de bambú. Entonces está espectacular. Y esta parte también. Y por último tenemos esta que es la bruma facial. Esta la estoy usando un montón. Se la iba a dar a mi mamá para que la pruebe. Pero mami, lo siento bro. Me volví muy fan de esta. Yo ya tengo otra bruma. Así que le voy a dar la otra bruma. Porque esta me encantó un montón. Y de hecho ya debo tener hasta por acá. Desde que me la dieron no dejé de usarla. Y me encanta. Esta es también cítrica. Ah no, es de pepinos y rosas. Esta también la tiene Julita. Y a ella le encantó también. A mí me encanta. No saben lo que es el aroma. Es exquisito. Y yo la uso más que nada para refrescarme. O sea, tengo el make up como 4 horas puesta. Me pongo eso. Listo. Ya siento como que puedo volver a respirar. No es una bruma fijadora. Pero sí es una bruma que refresca. Te lo puedes poner además, por ejemplo, la mañana después del serum. Queda espectacular. Ahora sí, pasando a otra sección. Ya estuvimos con skin care. Ahora pasamos a la parte de brochitas. Estas brochas, esta marca mejor dicho, que es Visage. Yo la conozco más o menos desde el 2016. De hecho, si van a buscar videos míos desde el 2016-17, ya estoy usando esa marca. Fueron mis primeras brochas profesionales que yo tuve. Mandaron la colección que no tiene fibras de pelo natural. De hecho, yo creo que no tengo ninguna de pelo natural siempre que trabajé con ellos. Y de hecho, las primeras que yo me compré no eran de pelo natural. De hecho, creo que ni tengo. Así que, estas me encantan. El mango es de mega remil calidad. A eso es lo que voy. Miren, les voy a mostrar esta para que ustedes la vean. Pero yo, en todos mis tutoriales, siempre uso esta marca. Este es el mango. Es bien, bien robusto. Es un producto de mucha calidad. De hecho, literal. ¿Saben a quién se lo vi? A Valen Senere, cuando estuvo con Vogue. Ahí ella estaba usando estas brochas. Y las reconocí al toque. Porque primero, esta fibra que se llama Rouge es básicamente el sello de visage. Y además, es una brocha que es de uso profesional. Entonces, sabía que yo iba a estar usando esa. Y no, no. La calidad, literal. Yo lo tengo hace muchos años, como les dije. Igualmente, en mi Instagram les voy a estar mostrando para qué sirve cada una. Porque, igualmente, ellos lo que dicen es que las brochas sirven para lo que vos lo quieras usar. Y de hecho, es así. Yo hay brochas que son como para iluminar y que la uso para otra cosa. Hay brochas que me quedan muy grandes para los ojos porque tengo ojos bastante chiquitos. Entonces, como que la uso para otras cosas. Pero, de grandes rasgos, les muestro esta. Que esta es para hacer las cejas. Hoy lo sé y me encantó. Me hice las cejas con S. Me quiero hacer un laminado de cejas. No sé si ustedes se hicieron alguna vez. Pero si se hicieron alguna vez, díganme qué opinan. Porque estoy buscando como ahí información a ver qué onda con el laminado. Después, esta es para poner lo que yo lo usaría. Para poner el iluminador en la punta de la nariz. Acá un poquito. Yo no estoy usando tanto iluminador. Pero siento que sería buena opción. Igual que esta. Esta me gusta para hacer algún detalle en la parte de abajo en el ojo. Me re gusta. Abajo igualmente les voy a dejar toda, toda la descripción de cada una de las brochas. Cómo se llaman. El número todo. Esta es la B31. Uy, esta. Uy, miren lo que es esto. Por favor. Miren. ASMR visual. Mamita, te lo pido. Esta está muy hermosa. Esta lo usaría, de hecho, para poner base. Porque estos, este tipo de brochas sirven tanto para productos en polvo como productos en crema. Ah, y esta se la mega recomiendo. La usé hoy para hacer este delineado. Es la D11. Está de nuevo en este empaque porque quería mostrárselos acá como viene. Pero la usé hoy. No, 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 no. 10 de 10. Te lo pido, por favor. Así que inviertan en buenas brochas para no estar como renegando que después de un año ya se le rompa. Literal. Yo las tengo hace 6 años, Genchi. O sea, literal. Es como alta inmersión. Siguiendo, les voy a mostrar ahora una marca de ropa que me encanta un montón. Se llama Hora Active. Y la conocí por Juli. Que ella es fan de... ¿Cuántas veces mencioné a Juli en este video? Amiga, colaboración. La conocí por Julita porque a ella como va al gimnasio y es toda estética, asteric. Una chica muy dat girl. Obviamente yo le vi eso y dije no. Me enamoré, por favor. Así que me compré dos. Y me quedé fascination. Y ahora ellos me escribieron, ella, porque es una chica, ella, la dueña, me dijo que quería hacer contenido conmigo. Así que fui, hice como una presentación de toda la colección y demás. Y me traje estos dos conjuntos que justo acá al lado les va a dejar como me quedan. Porque no me los voy a poner ahora si no voy a tardar mucho. Pero les hice videito de como me quedan. Primero que nada contarles que lo único que se fijen bien el talle porque son todos moldería diferente. En uno yo por ejemplo soy M, en otro modelo soy L y así. Entonces fíjense bien en la página. Va a detallar igualmente cuál es el talle de cada persona. Este tipo de etiquetas que te viene son para poder plantar. Es un papel plantable. Este por ejemplo me vino con rúcula. Me gusta mucho este sobre todo porque tiene el detalle en la parte de ahí atrás de la cola y dice hora. Entonces está buenísimo porque marca mucho más lo que es el glúteo. Y tiene esta parte, estos detalles en la parte de adelante. Ven así. Que hacen como forma a tu cuerpo de forma visual. Yo soy bastante recta. Tampoco es que no tengo problema con eso. No me compleja ni nada. Pero sí es como esto. Les cuento que te da como esa forma más como de curvitas. Esta yo la elegí en talle L. Creo que vienen hasta XL. Así que fíjense. Yo más que nada no tanto por la cintura o por la cola. Porque al ser calzas obviamente se estiran. Entonces máximo que se la pueden poner no son mis medidas. Sino que pueden ser también más. El tema es que yo soy alta. Entonces tengo que elegirme siempre el talle un poco más alto. Porque yo generalmente soy M en las dos partes. Pero a veces opto por un talle más. Para que no me queden literalmente la parte de abajo de las piernas al descubierto. Porque yo como soy alta siempre me pasa eso. Y esta es apta a personas altas. Y para combinaciones de la parte de arriba. Tengo este top. Ay no. No. Lo amo. Te juro. Te juro. O sea mega cómodo. Me lo puse ahí cuando me lo probé. Cuando yo me puse este dije no listo. Ya está. Me lo llevo. De hecho iba a elegir los dos el mismo modelo. Y después me dio cosa y dije. Ya o sea arriesgate mamita. Y en la parte de atrás también tiene este tipo de bordado. Que hice también la marca. Es hermoso y es doble. Lo que sí no tiene para poner esta por ejemplo. No tiene para poner relleno. Pero a mí no me gustan los corpiños con relleno. Porque después cuando se empiezan a lavar. O cuando vos empezás como a mojarlos y demás. Es como que el relleno si no es de excelente calidad. Se empieza como a arrugar todo. Y después parece que tenés tipo las boobs. Sin planchar. Entonces como que digo. No, no, no. Dejame a mí planitud. Así que yo estoy muy bien. Siguiente. El segundo conjunto es este. Que es en color negro. Bien classic. Classic. Pero bueno. Nada. Me encanta este. Ah, pará. No, bueno. Es el mismo modelo. Solo que otro color. O sea. Es el mejor calce que tiene de toda la nueva colección. El mejor calce es este. Después hay otro que tiene como una tira. Acá. Que también está muy bueno. Que le voy a dejar acá abajo el nombre. Para que ustedes lo busquen. Pero yo les recomiendo este. Este, este. Porque además es alto. Tiene la cintura bien alta. Pero no bien alta onda. Acá. ¿Entendés? Tipo tiradores. Sino como chill, chill. Y además lo que me encanta es este detallito ahí atrás. En la cola. Es como no bueno. Si no tenés cola like me. Es como esto te la re levanta. Es como digo. Bueno. Hice cuatro sentadillas y ya hizo efecto. Y este también es de rúcula. Miren. Nada. Amamos. Amamos hora active. Siguiente. El otro día fui a un evento de Kenzo. De hecho les vloggeé. Genchi vayan a seguirme a mi canal de vlogs. Que es lo más literal. Humilde. No. Pero en serio. Está buenísimo. Porque además les subo todo el tiempo ahí. Y me dieron esto. Como regalo por ir al evento. Entonces tengo este perfume. Que es el. Flower by Kenzo. La absolu. Hola. Señor francés. Este se lo voy a regalar a mi mamá igual. Porque yo tengo uno. Que ya lo estoy usando. Y es súper 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 dulce. Y me copa. Pero yo soy más de otro estilo. Y este debe ser igual. De hecho no me acuerdo ahora cómo es. Y cuando fui al evento. La actividad era plantar plantitas de amapola. Así que me dieron las herramientas. Que acá las van a ver. No. Miren lo que es esto. Esta es la palita. Miren el rastrillo. No. Lo amo. Te juro. Y me dieron también las amapolas. Que ya las planté. Ya crecieron. No. Te lo pido. Bueno. Te lo estoy mostrando todo en vlogs. Así que. No se lo pierdan. Y también me dieron esto. Que es un delantal. De. Para hacer. Tipo. Jardinería. Y por último. Tengo este. Que es. El envío PR. De Maybelline. Si estuvieron en el TikTok. Díganme si me vieron ahí en la publi. Diciendo. Algo bueno llegó a Argentina. Y yo estaba hablando de los. Lifter gloss. Y en ese momento. Se había disparado el dólar. Entonces me cayó un hate. Diciéndome onda. El dólar. Está. A no sé qué. Y vos. Está provocando. Igual me maté de risa. Porque tipo. Yo justo ahí. La gente enojándose. Y bueno. Y nada. Me maté de risa con todo eso. Porque imagínense. Que yo ahí. Promocionando los lifter gloss. Y me mataron en los comentarios. Igual me reí bastante. Entonces. Después de eso. Yo tenía solamente cuatro tonos. De los seis que vienen. Y acá. Me mandaron. Los seis tonos. O sea. Y el concepto es. Que vuelven los dos mil. Básicamente. Yo es como. Me rehuso. Me rehuso a darte el último beso. Me rehuso a usar. Pantalones tiro bajo. Por el momento. Porque no. No. Yo la pasé muy mal en mi adolescencia. No. No. Millennial. Negada. Así que tengo. Esta scrunchie. Después tenemos también. Esto. Algunas bebillitas. Esto sí me gusta. Creo que yo usaba. Cuando era chiquita. De hecho. ¿Saben qué? Cuando yo era chiquita. Cada vez que salía del colegio. Mi mamá me compraba. Un accesorio para el pelo. A ese nivel. Así de fan. Siempre fui del pelo. Porque desde chiquita. Mi mamá como me lo súper inculcó. ¿Se acuerdan? Esos broches. Las brochitas. Esos brochecitos. Que vos te los ponías. Y eran como unas maripositas. Que se movían así. Después las colitas. Que eran como. Rellenas de agua. No. No. Después. Esto que es un pad. O un parche. Para poner así. Esto es la verdad. Que a mí. No me copan. Yo he tenido de esos. Y. Me terminan saliendo. Porque tengo la piel muy grasa. Entonces. Como que mucho no me copa. Y también tengo. Estos stickers. Que están re buenos. Lift yourself. Tiene. Unos labios. Carnosos. Uh. Eh. Sí. Sí. Señora. Qué viejas somos. Esto. Que era para jugar. Un disquet. No. Bueno. Acá tipo. Vieja. Arta. Y. Acá están los seis tonos. De los lifter gloss. Les voy a dejar ahora. Algunos swatches. Para que ustedes los puedan. Chusmear. A mí. El que más me gusta. Es este. Y de hecho. Si lo pueden encontrar. Yo les recomiendo. Que se compren este. Que es el 03 moon. Lo tengo puesto ahora. Tiene destellos. Que son preciosos. En el sol. Se ven espectacular. Y a mí me gustó un montón. Y después si quieren. Para que les dé un poquito de color. El otro que les recomiendo. Es este. Que es el 05 petal. Estos fueron mis dos favoritos. Y más que nada. Porque yo siempre uso como tonos más rosados. Y no tan marroncitos. Si quieren un tono más marrón. Les recomiendo el 07 amber. Pero bueno. Los demás. No soy tan fan. Porque no sé. Como que no le encuentro como mucho atractivo. Pero esos dos. Literalmente. Amo. Duran lo que dura un gloss. No duran 24 horas. Duran lo normal que dura un gloss. Lo que sí tengo para destacar. Es que no pega. O sea. Los tengo puestos ahora. ¿Ven? Y no es como que tengo toda la boca llena de cosas pegotosas. No. Está perfecto. Bueno. Mishenji. Ahora sí. Espero que les haya gustado este video. Perdón por desaparecer tanto tiempo. Pero literalmente. Estoy con la facultad. Estoy con el lanzamiento de la web. Estoy con algo mega remiligrande. Que se viene el 1 de septiembre. Así que activen. Activen. Activen alarmas. Y nos vemos en un próximo video. Acá. De Beauty. Beauty and Lifestyle. Ahora sí. Bye. Síganme en mi otro canal. Si no me ofendo. Bye. Adiós.